La palabra para moción personal, tiene la palabra Kenia López-Rabadán, senadora, hasta por dos minutos. Gracias. Presidente, entiendo que el legislador que me antecedió es del PT, uno de los paleros de Morena, salvo que me corrijan. A ver, diputado, yo sé que esta obsesión de quedar bien con López Obrador obnubila su inteligencia, le gana esta necedad de acompañar las mentiras, incluso los asesinatos y la muerte que este gobierno ha generado. Pero nada más para que lo tenga claro, porque a lo mejor usted, como vive en el privilegio y en un montón de dinero y en un montón de contratos, no lo sabe. Ustedes en Morena desaparecieron el Seguro Popular, no tienen mesura de verdad, porque funcionaba y salvaba la vida de los mexicanos y crearon una cosa horrenda que le llamaron Insabi e incluso destruyeron el Insabi para ocultar la corrupción y los contratos que había en el sistema de salud y le pasaron ya toda la carga al IMSS y hoy el IMSS está colapsado. Y esa cantidad de ineficiencia sabe que genera, genera muerte, diputado, genera muerte de mexicanos que ante la imposibilidad de tener medicinas, vacunas, hospitales, pagan con la vida. Muchos de ellos haber votado por ustedes. Entonces, Gatell no asistió a la comparecencia, diputado del régimen corrupto, no asistió a darle la cara a los representantes del pueblo de México. ¿Sabe por qué? Por algo muy elemental, no pueden ni él, ni López Gatell, ni López Obrador, no pueden justificar todo este asalto a la vida de los mexicanos. El pueblo de México se los va a cobrar y se los va a cobrar en las urnas. Gracias, presidente.